Hola Mario Hola ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a conocer algo más acerca de la trigonometría Lo primero que tenemos que saber es que nosotros para tener un ángulo necesitamos tener una recta que parta del origen ¿Qué pasa si yo te digo que tengo la recta 3, 4? Pon allá la recta A, arriba A, arriba, 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 arriba A, entre paréntesis 3, 4 3 es X y 4 es Y Ahora trazame la recta Bueno, esa es la proyección del punto 3 Ah, la recta del origen Del origen hacia donde va Muy bien Ahora, eso sí Necesito que Hacia esa totalmente sólida Y vas a hacer punteada La unión En rojito si quieres Toma el plumón rojo Y que tienes allá Y organizanos Tenemos de 3 al punto Y de 4 al punto Las relaciones Que hay Fíjate que hay un ángulo abajo Ahí en el del origen a 1 Ahí hay un ángulo Ese ángulo Es al cual le vamos a conocer Ahorita Otras cosas Tenemos 3 y 4 3 Es un cateto De 0 a 3 Si eres tan amable con tu dedo Márcanos de 0 a 3 De 0 a 3 Ajá Y de De 0 a 4 pero sobre 3 Eso Ahí tenemos los dos catetos El cateto que es la horizontal de X Vuelvenos a poner otra vez con tu dedo Donde está Ajá Y Y No Ahí mero Ya tenemos dos catetos ¿Qué nos falta? La hipotenusa La hipotenusa Sabemos que un cateto vale 3 Y otro cateto vale 4 Ahora ¿Cómo sacamos la hipotenusa? Catetos puestos sobre catetos No Esas son las funciones trigonométricas Pero para sacar la hipotenusa Esa no la tenemos No tenemos algo que se conoce Como el teorema ¿De quién? Pitágoras El famoso teorema de Pitágoras Muchos han oído hablar de ese teorema Y todos le tienen miedo Pocos lo entienden Pero Mario en este momento Lo va a aprender A ver Mario pon ahí Donde tú quieras En grande teorema de Pitágoras Vas a hacer magia hoy Teorema De Pitágoras Pitágoras encontró Una relación entre los catetos Y su hipotenusa ¿Cuál es esa relación? Él encontró Que la suma de los cuadrados De los catetos O los catetos sumados al cuadrado A ver pon A cuadrada Más B cuadrada A minúscula Se acostumbra a poner en minúsculo ¿Se olvida que es minúscula? ¿Se olvida que es minúscula? Sí porque no Son catetos No es un ángulo No es una recta A más B cuadrada Es igual A H cuadrada ¿Un ayusto esto? No Son Son semirrectas Son partes de una recta En este caso Sustituyendo Sería 3 al cuadrado Más 4 al cuadrado ¿Y por qué sustituyendo? Ya pareces maestro De matemáticas del colegio Donde yo estudié Sustituyendo No está bien Pero ¿Por qué sustituyendo? Estás en lo correcto Pero ya no entendí ¿Qué sustituiste? El A Por el Cateto ¿Cómo lo sacaste? ¿Cómo decidiste que era así? No sé Pues porque ese era el valor Sí o sea Ahí de hecho Si te vas hacia el Hacia la A mayúscula Que tienes arriba Ahí están planteados El primer número La X Es tu cateto 1 Y la 4 Es el cateto 2 ¿Sí? El adyacente Y el contrario El opuesto ¿Sí? Sí Y el que te queda Sustituyendo Con el ángulo Es la hipotenusa 3 al cuadrado ¿Qué es 3 al cuadrado? Es el valor Del cateto Adyacente Pero ¿Cómo se consigue Que un número Quede cuadrado? Se implica por sí mismo Se multiplica por sí mismo A ver 3 por sí mismo 3 por 3 9 Y 4 por 3 No ¿Por qué? Porque tiene que ser Por sí mismo 4 por 4 4 por 4 12 4 por 4 12 16 16 Y se vuelve a resbalar Mario 4 más 16 ¿Cuánto es? Son Algo 10 y algo No puede ser 25 Muy bien Pero fíjate que La suma De los catetos Entre su Raíz cuadrada Ahí nos faltó algo En el teorema de Pitágoras Que vamos a agregar ahorita Es la raíz cuadrada De la suma De los catetos Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Ya donde estabas Raíz cuadrada De todo eso Ok Bueno La raíz cuadrada De esos dos ¿No? Ok Y la hipotenusa Ok Ahora vamos a Nosotros Vamos a quitarle El cuadrado A la hipotenusa Que obtuviste Ese 25 Divídelo Para sacar Su raíz cuadrada 5 ¿Ah? ¿Por qué? 5 5 25 Lo hiciste al tanteo Lo hiciste de memoria Pero está correcto Significa que La hipotenusa es 5 No 25 La raíz cuadrada De 25 O lo que es lo mismo 5 es la hipotenusa Su valor es 5 Nosotros tenemos que tomar Los catetos sumados Al cuadrado Y sacarle A esa suma La raíz cuadrada Y obtenemos La hipotenusa No entendí este paso Tú tienes que sacarle A tus catetos La raíz cuadrada A ver Ponle otra vez Raíz cuadrada A Al 3 Cuadrado Más 4 Cuadrado Igual A las 9 Más 16 Igual a 25 A 25 Estás avisando Que vas a sacarle La raíz cuadrada Porque en realidad La suma De los cuadrados De los catetos Es igual A la hipotenusa Al cuadrado Pero queremos La hipotenusa Nada más ¿No? Entonces tenemos Que sacarle La raíz cuadrada Y pues ya La raíz cuadrada Es 5 Exacto Y ese es el valor De la hipotenusa El número que te quede Le tienes que sacar Raíz cuadrada Tienes que aprender A sacar raíz cuadrada ¿Sabes sacar Raíz cuadrada Mario? Bueno tenemos que tomar Algunas clases Donde aprendas Sacar raíz cuadrada ¿Sale? Muy bien Ahora vamos A saber Que vale 5 ¿Dónde está el 5 Que encontraste? ¿Qué? Exacto Ese es el 5 Ponle ya En chiquitito En rojo 5 Muy bien Ya podemos Entonces sacar Seno Coseno Tangente Cotangente Secante Cosecante Porque ya tenemos Todos los valores Te vamos a dar Unos minutos Para que los Géneres Géneres Cosecante